TC Producciones presenta, a divertirse, farándula HC Producciones presenta, a divertirse, farándula, espectáculo, a divertirse, con el desenfrenado, Henry Calderón Teresa Paredes, la pregunta que quedó pendiente ¿Por qué no admitiste que engañaste a Rodrigo Cuba con tu actual pareja, Anthony Aranda? Mira, te soy bien sincera, ha pasado casi un año Y yo no he admitido algo que no he hecho Y de verdad que respeto tu opinión y respeto la opinión de todas las personas Que cada uno creo que tiene su punto de vista, su opinión Se habló tanto y lo respeto Y nunca voy a decirte, no, está mal lo que tú piensas Te soy sincera Pero yo no voy a... ¿Por qué no salir y decir, me equivoqué? Pero eso es para quedar bien de la boca para afuera Es que tú dices que el 7 de octubre... Yo pedí disculpas y pedí perdón por las imágenes, por todo Y con esta familia estoy interesada en el bailarín Y no solo fue porque estaba interesada en otro Creo que se olvidan de muchas cosas Es decir, Melissa, lo que yo no puedo creer es que un hombre o una mujer Te aplaude y te diga ya, esperamos hasta dos meses más Pero es que no era que te aplauda Yo creo que todos, los dos estábamos cada uno en lo suyo Si tú no quieres creer, si tú no quieres... Es que tenemos la versión de él, que él no sabía nada Después de un año, volver con lo mismo, volver con el mismo tema Para mí, sinceramente... Para mí, sinceramente, ya es demasiado Que no lo engañaste a Rodrigo Cuba ¿Cómo? Tú me puedes asegurar ahorita... Te puedo asegurar que tú puedes creer lo que a ti te dé la gana Y a mí me da igual... Pero Melissa, Melissa, otro detalle Tú dices que la primera vez que besaste a Anthony Fue en el Ampire de la camioneta Escúchame, yo así te quiero ver tan indignado Con tantos hombres que hacen exactamente lo mismo Y no nos pasa por agua tibia ¿Cuánto? ¿Un día? No, 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 no Y lo volví a repetir ¿Quién defundió el trabajo de las mujeres? Como Melissa Paredes Como Fiorella Red Como Fiorella Mendes Que se habían quedado sin chamba Y que a los hombres, a las dos semanas Las volvieron a dejar Eso reconozco que hable bien de ti Pero también no te creo Gracias porque es verdad Es sincero No te creo cuando tú me dices que no le fuiste infiel a Rodrigo Bueno, si no me crees, ¿qué te puedo decir? Ahora, el tema de las fechas también Tú el 29 de noviembre Filmabas tu divorcio con Rodrigo Cuba Me animo a acuerdo Pero cinco días antes Dijiste que habías empezado la relación Pero luego dijiste que no Que fue en diciembre Y ahí hubo un entrevero de fechas Pero, ¿qué tiene que ver que yo haya firmado mi divorcio después? Bueno, no parás Ese es mi punto de vista O sea, ¿por qué? ¿Por qué exigen tanto a la mujer que tiene que tener un papel Que diga que esté separada? No, bueno Ese es mi punto de vista Tú y yo soy tuyo Y en cuanto a este imposo También más mentiras Porque supuestamente A ti te llevan al programa La llevan al programa de su mamá Tú te pones a hablar con ella Pero ustedes ya se habían visto en el concierto De Raúl Alejandro Y también había hacía su programa de la cocina Los domingos Entonces, ¿cómo que fue el primer reencuentro Después de que saliste del magazine? Escúchame Eso fue algo que es sincero Es algo que me chocó Me tocó al corazón verla De nuevo así A ver Cuando tú dices el concierto de Raúl Alejandro Fue un hola y chau Así en la cola Y todos Estaban pasando rápido Y en el programa de la cocina En el programa de la cocina Y fuiste el perfil Para el programa de la noche Cuando te traen Después de siete meses Entonces, como que ahí hay Ahí hay una contradicción Entre lo que dice La señora Valcarce Su productor Armando Tafur Y lo que predica luego En redes sociales Y con la Biblia, ¿no? Bueno, mira En realidad Son decisiones que yo no las tomo Que no son parte de mí Yo no te puedo decir No te puedo responder Sobre ese tema ¿Te dolió que Etel Pozo Dijera Ay no Esa mujer Es decir Prácticamente se describía Como engañó a Rodrigo Ay no Yo no puedo estar con ella Como yo siento que Etel Pozo Te hizo ascos Por lo de Lampay Bueno, yo creo que cada persona Puede reaccionar Como mejor le parezca Yo como te digo a ti Y a todos les digo No es que tienen que quererme a mí O que tienen que creerle a tal persona Y tienen que estar en un bando u otro Yo a cada uno Ve el pensamiento que quiere tener Hace lo que quiere sentir De verdad que yo no me voy a estar poniendo A estas alturas de la vida Después de un año A seguir con ese tema Perdóname Pero me parece tan Ya en mi retrograda Y tan como para atrás O sea, ¿por qué siempre las mujeres No te hizo sentir mal Etel Pozo? ¿Cómo sentirme mal? Cuando pasó lo de tus imágenes Mira, en realidad yo hay cosas Que me prefiero guardar para mí misma Hay cosas que yo prefiero Y además ya no vamos a hablar De las personas que no pertenecen a tu círculo Ya vamos a hablar mejor Supongo, supongo Que no pertenecen a tu círculo HC Producciones Muy bien, estamos aquí al aire Saludos para toda la gente Que ya sacó a divertirse ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado las fiestas navideñas? El día sábado Toda la gente ahí con la familia ¿Verdad? Un saludo muy especial Para todos los amigos que han pasado Una bonita navidad A la gente que estuvo trabajando También haciendo patria Mucha gente también la pasó trabajando ¿Verdad? Un saludo para ellos también Bueno, y para toda la gente Que siempre sacó a divertirse Ya estamos listos para iniciar también Esta última semana del año Sí, última semana del año Cerramos con broche de oro Broche de oro este 2022 Con notas de la farándula Vamos esta semana a recordar también Por ahí los matrimonios que se disolvieron Durante este 2022 En fin, más adelante Estamos también con todo lo que ha pasado Este fin de semana, ¿no? Por ejemplo, hablando de Melisa Paredes Dicen que Melisa Paredes Pasó la navidad con su activador ¿No? Porque su hija se fue con el papá Con el gato Cuba Sí, se fue a pasar navidad con el gato Cuba Mientras ella lo pasó con su activador Bueno, todas esas imágenes Vienen más adelante La mamá le regaló una biblia, creo, ¿no? Le regaló una biblia Bueno, tenemos notas del espectáculo Para compartir con ustedes Una que también lo pasó sin su pareja Es Brunela Horna, ¿no? Brunela Horna también que la pasó Sin su Richard Acuña Bueno, todo esto vamos a comentarlo Más adelante Hoy tenemos imágenes también De lo que fue las activaciones Y el sorteo que hizo Pues los amigos de Twins Tiendas Twins El nuevo Chimbote Hoy tenemos las imágenes De su sorteo navideño Parte de los regalos también Que estuvo también obsequiando Entre todos sus clientes Que compraron Desde el día de la apertura Hasta el día 24 ¿No? Un saludo para toda la gente De Twins Que ya está también Presentando Los productos Para este año nuevo Para lo que será La temporada de verano En fin Tiendas Twins Está frente a la plaza mayor De Nuevo Chimbote Tienen que visitarlo Hay unos precios Pero al por mayor Pero desde una unidad O sea No es necesario que compre Una docena Media docena Tres unidades No Desde una unidad Usted reclame ya El precio pro mayor Muy fácil Es muy fácil Vámonos a la pausa comercial Y venimos con todo El desarrollo del programa Con toda la nota Y el espectáculo Pausa y regresamos No se muevan Vamos a ver You see that booty You see that booty ¡Gracias! 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 ¡El Salón del Mueble! Celebremos juntos la magia de la Navidad, saboreando del más delicioso bollo a la brasa en Napo Chicken, acompañado de sus crocantes papas fritas, ensaladas, cremas, variadas bebidas. ¡Papá Noel llegó a Napo Chicken! ¡Ven tú también con toda la familia y amigos y disfruta de estas fiestas! ¡En Napo Chicken pide ya tu servicio delivery al 941-1896-42 y al 943-776288! ¡Visítanos en Girón Espinar 578, Avenida Pardo 374 y en Avenida Pacífico 370 Nuevo Chimbote! ¡Felices fiestas de Navidad y un próspero año nuevo! ¡Les desea Napo Chicken! ¡La Navidad es más rico visitando Napo Chicken! ¡Feliz Navidad! Como todos los años, el mundo de los juguetes, tienda hacia Javier y Maxi, te trae los juguetes de moda. En estas fiestas, contamos con carritos a control remoto, lindas muñecas en diferentes modelos y tamaños, juegos didácticos, playgos, legos, juegos de mesa, lindos triciclos, scooter, la casita de la Barbie, fulbito de mano, cochecitos, pistolas, tenemos a Godzilla, dragón, pterodáctilos, metralleta, skateboard, sec de boxeo, carrito de la Barbie, a control remoto, pisos para niños, sillas vibradoras, gimnasio para bebés, castillo para niñas, cocina, bota a vapor, carritos con sensor, carros transformes, dinosaurios, baterías, órganos musicales, unicornio, el mejor regalo en estas fiestas, lo encuentras aquí, en Asia Javier y Maxi, visítanos en Jiromelías Aguirre 334, visita también nuestro Facebook, Feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo, visitando Asia Javier y Maxi. La Navidad llegó a Óptica Wilmer, porque cuidamos tu salud visual, en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo, el mejor regalo lo encuentras aquí, te ofrecemos lo más novedoso, en cristales, resinas, CR39, antireflex, policarbonato, bifocales, fotogrey, fotograo, contamos con toda una variedad, en monturas, importadas y nacionales, en diferentes modelos, Óptica Wilmer, preparación de lentes de medida, bajo prescripción médica, con estricto control de calidad profesional, Óptica Wilmer, Visítanos en Jiromelías Aguirre 649, Interior 1, informes al 043 40 91 96, y al celular 9 48 59 95 82, Feliz Navidad y un venturoso Año 2023, son los sinceros deseos de Óptica Wilmer. ¡Es la Navidad Roo! ¡Feliz Navidad! Óptica Chimbote, tiene para ti, el 20% de descuento, y por campaña navideña, te ofrecemos, medida de la vista computarizada, descarte de carnosidad, catarata, glaucoma, Lue Prote, antirreflejo, multifocales, Lue Blo, amplio, con tratamiento total, Óptica Chimbote, con la atención del Dr. Paul Pérez Mendieta, contamos con monturas en marcas reconocidas, Carducci, Angelina Bondone, Dax, Renoma, Pocasio, SETI, Beicubey, lentes de contacto, blando, tórico y cosmético, defiende tus ojos, de los rayos de la luz solar, Lue Blo, Óptica Chimbote, visítanos en nuestro nuevo local, en Avenida José Galvez, 334, que en esta Navidad, reine la paz y el amor, en cada uno de sus hogares, son los sinceros deseos, de la familia de Óptica Chimbote, Muchísimas gracias por la atención debida, les habla el profesor Ángel Arrasco, director del colegio no escolarizado, Llevando en el medio de Chimbote, disciplina, respeto, estudio, mucho estudio, para darles dos informaciones positivas, la primera, las matrículas 2023, ya se iniciaron en nuestro plantel, para mayores de 18 años, la secundaria se culmina en solo dos años, con certificación, validada por el Ministerio de Educación, y bueno, también en un segundo grupo, para los alumnos de 14 a 18 años, en sus cuatro modalidades, virtual, a distancia, presencial, semi presencial, precios módicos, plana docente de primera calidad, local céntrico y moderno, con una totalidad física y psicológica, totalmente segura, reiteramos a la juventud chimotana, estudiosa por cierto, a que participen, de las vacaciones útiles, gratuitas, del colegio Andrés Béz, natación, aprende a nadar, con la experimentada profesora, Olivia Chávez Burros, esto empieza el sábado 7 de enero, vacaciones sin dinero gratuitas, feliz navidad, en estas fiestas de navidad, y año nuevo, saborea, del más rico, pollo a la brasa, el gigante, con su riquísima, papas fritas, ensaladas, cremas, su encurtido de nabo, variadas bebidas, pollos a la brasa, el gigante, servicio delivery, en chimbote, al 928, 53, 68, 34, en nuevo chimbote, al 948, 65, 36, 64, visítanos en José Balta, 10, 65, urbanización, 21 de abril, y en Panamericana Norte, nuevo chimbote, en estas fiestas, disfruta con toda la familia, del más delicioso, pollo a la brasa, visitando, el gigante, pollos a la brasa, el gigante, les agradece, a todos sus clientes, y amigos, por su preferencia, deseándoles, una feliz navidad, y un próspero, año nuevo, feliz navidad, feliz navidad, próspero, ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En estas fiestas de navidad, y año nuevo, viste diferente, viste moda, visita, tiendas bravos, aquí encuentras, toda una variedad, en prendas para caballeros, en marcas exclusivas, pantalones, polos, poleras, camisas, bermudas, prendas de temporada, tendencia única, además, tenemos la venta de maletas, maletines, maletotas, mochilas, en diferentes presentaciones, tiendas bravos, en tiendas bravos, encuentras, canguros, morales, billeteras, gorras, accesorios en general, viste calidad, aprovecha nuestros super descuentos, ubícanos en Giroleosio Prado, cuadra 7, feliz navidad, y un próspero año nuevo, vistiendo, en tiendas bravos, continuamos aquí, a divertirse, y un saludo muy grande, para que la gente que nos ve también, por las redes sociales, a todos los amigos que nos ven, por las páginas virtuales, en diferentes lugares del mundo, gracias, gracias por la sintonía, también para los amigos que nos ven, por Legal Televisión, las pantallas de Legal Televisión, Cale Futuro, Canal 70, y 77, vamos a ir con la siguiente nota, vamos a continuar con Melisa Párez, pero esta vez, el regalo que le dio su mamá, si el regalo que le dio su mamá, bueno, quedó sorprendida, Melisa Párez, no, le regaló una biblia por Navidad, vamos a verlo, adelante. Luego de ser un año difícil, junto a Rodrigo Cuba, por la ausencia de su hija, por varios meses, Melisa Párez, pasó una Navidad, al lado de las personas que quiere, entre ellas, su pequeña. ¿Qué es mi amor? El licuador, le tiene que tener pilas para, para que hacemos el grado. Ah, ok mi amor, ahorita te lo, ahorita te, a ver, dame, dame. La modelo celebró, junto a su madre, quien no dudó, en darle un regalo, para que reflexione. Mi amor, está hermosa, y es rosa, que lo más lindo, es que es rosada. ¿Quieres que le ponga? Sí. Con una biblia en la mano, la ex conductora de América Hoy, se emocionaba, por el regalo, que le dio doña Celia, quien como se recuerda, tuvo fuertes enfrentamientos, con la familia de Rodrigo Cuba. ¡Esa! ¡Qué bebé, Lima! Vamos a hacer una cena deliciosa. Siempre se luce con su cena. Miren el mejor regalo del mundo mundial, que me regaló mi mami. Miren qué hermoso, es una biblia rosada, miren qué lindo, me muero, está hermosa, y es rosa, mencionó Melissa. Miren el mejor regalo del mundo mundial, que me regaló mi mami. Ay, miren qué hermoso, es una biblia rosada. ¿Qué, mi amor? La pequeña también pasó Navidad en casa de los Cuba, y luego de la cena, regresó a la casa de su madre. Ah, ok, mi amor, ahorita te lo, ahorita te, a ver, dame, dame. Fíjate, miren qué lindo. Bueno, ahí está, ojalá que lo lea, no, ojalá que lea la biblia, pues, este, Melissa Paredes, también no sea solamente por el momento, nada más, que comenzó ahí a leer la biblia, lógico, o sea, por las noches, en momentos libres, ahí, leer un poco la biblia, ¿no? Por ello, le han, le han, le han regalado, la mamá le regaló su biblia, ahí. Vamos con lo de Carla Tarazona, Carla Tarazona, ha llamado la atención, justamente en su programa, le comentaron sobre, el día viernes pasado, ella, lógicamente, tenía que asistir, para esto de su divorcio, ahora, ella ha dicho que, el divorcio, tanto la mitad, tiene que pagar ella, como también, pues, su ex, volvero, ¿no? Sin embargo, ella ha dicho que, ella dio su 50%, pero que, él no quiere pagar, vamos a escuchar, lo que dijo, en la siguiente entrevista, Carla Tarazona, de Rafael Fernández, vamos a ver la nota, adelante. Te voy a decir una cosa, me encantaría, poder decirte, que esta, esta acta de divorcio, ya está firmada, pero, lamentablemente, hasta el día de hoy, la otra parte, no se ha acercado, a pagar su mitad. ¡Qué cosa! ¡Me muero! ¡Ya! El empresario Rafael Fernández, no ha pagado, creo que es, para el proceso, ¿tú pagaste tu parte? A mí se me pidió, firmar unos papeles, firmé el poder, para que el señor, haga el trámite, porque como nada nos une, y yo también, quiero divorciarme, firmé con muchísimo gusto, y con la premura necesaria. El lunes firmé los papeles. Este lunes 19. El martes, el martes, pagué mi mitad, y tengo el voucher. ¿Podrías decir, cuánto has pagado, no hay ningún pecado? Casi 1400 soles. Oye, son 1400 soles, más de 400 dólares. ¿Y el martes cuesta? Claro, porque se supone que es de mutuo acuerdo. Espérate. Y el señor, el viernes, el señor no se ha acercado a la notaría, a firmar el papel que tenía que firmar. ¿Y qué quedó? Ay, pero su papá no se lo puede pagar, se lo va a tener tanta plata y que le compra carro, camioneta, bicicleta. Yo lo único que te puedo decir es que mi parte, hasta el día de hoy, se ha cumplido. Yo, si estoy cumpliendo con lo que tengo que pagar, ¿qué da? La otra mitad que es 1400. ¿Qué le puedes prestar, Carla? Total, si León Arleón te debe 100 mil soles, mándale los 1400 al Rafael Fernández. No, pero se supone que si tú sales públicamente a decir que ya no amas a una persona, que ya te quieres separar, ¿por qué poner un pedo para firmar un papel de divorcio? Lo de Melisa fue el divorcio más corto en la historia judicial del Perú, creo. Bueno, por lo menos de mi lado, de mi parte, todo está claro, firmado y pagado. 1400 soles has pagado tú y tendría que pagar 1400 Rafael Fernández. Y tendría que ir a firmar para que ese proceso avance. Yo no entiendo por qué esas ganas de molestar, de no querer firmar, porque en primer lugar nos casamos con bienes separados, en segundo lugar, nada nos une, no tenemos hijos. Se supone que era de mutuo acuerdo y cuando algo es de mutuo acuerdo y firman ambas partes, se deshace esto. ¿Qué necesidad de seguir unidos cuando ya no hay amar? ¿Tú qué crees? ¿Por qué la hace largo? Porque a mí me parece que la está largando, Porque eso son ganas de fregar. Pero ¿por qué si lo vemos que él sale con una chica, con otra que sea feliz? Exacto, si tú ya tienes una persona a tu costado, si sales con alguien y quieres rehacer tu vida. Y no hay bienes que dividirse ni nada. Exacto, nada nos perjudica, es que es la verdad. Lo único que nos une es el tema de ser casados. Pero si ya tú tienes a alguien con quien sales o no lo tienes, no lo sé, y quieres rehacer tu vida, que es importante presentarte con esa persona como una persona divorciada también. Ahora, Carla, ¿será que Rafael Fernández piensa que en un futuro podría volver a estar contigo? Porque todo puede suceder, ¿no? No, ¿tú crees? Porque a él se le desgastó el amor. Escúchame, se quedó, pero pasmada, pasmada. Estaba pensando, me estaba acordando de algo. Carla, pero a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te estabas acordando? Yo no voy a decir nada, voy a esperar que el señor vaya voluntariamente a firmar cómo quedó en la conciliación. ¿O habrá estado muy ocupado? Ah, de repente va a decir que ha estado ocupado haciendo los eventos de Navidad de sus empresas. Bueno, te cuento que yo también. Bueno, ahí estaba la nota de Carla Parazona, ¿no? Carla, está molesta, ¿no? Está molestísimo. Claro, lógicamente, un hombre que siempre la televisión, cuando ha salido, ha dicho, pues, no, ha dado a entender, lógicamente, que es un hombre con plata, que tiene empresas, carros, helicópteros y que no pueda pagar 1.400 soles, que para él sería una bicoca. Imagínense, hay que recordar que cuando inclusive estaba con Carla Parazona le compró un tremendo, ¿no? Una camionetaza. Bueno, Carla está molesta. Oye, y lo de Melissa Parés, ¿no? También por ahí como que comentaba y toda la cosa. Ahora, lo de Melissa Parés lógicamente de su divorcio y salió rápido porque todos sabemos pues que el del billete ahí que puso todo fue, ¿no? Y el que quería separarse, divorciarse ya del todo era el Gato Cuba. Entonces, por eso que él al toque, ¿no? soltó el billete ahí. Pero bueno, hablando del Gato Cuba, el Gato Cuba ha pasado esa fiesta de Navidad con su hija. Al parecer, Melissa Parés quiso pasarlo solamente con su activador, pero la hija fue hacia su papá y lo pasó con él. Vamos a ver el regalo, el momento, cómo pasó el Gato Cuba con su hija y también tenemos imágenes de cómo pasó Melissa Parés con su activador. Vamos a ver la nota. Adelante. 2022 fue un año difícil para Melissa Parés y Rodrigo Cuba, quienes perdieron la custodia de su hija y la recuperaron luego de sentarse a conversar y perdonarse. ¡Ay! ¡Cállate su papá! Luego de la tormenta, Melissa Parés y Rodrigo Cuba tienen un principal objetivo, el bienestar de su pequeña. Mía, ¿y ese cuál es? ¿Qué es el jabón? ¡Ahí está el avión! ¡Guau! ¡Los he chinquinas! Y yo creo que alguno me dice que esto, ¿no? Pero... Ahí está, Gertín, ahí está. Esta vez, el Gato Cuba recibió las 12 junto a su hija mía y a toda la familia Cuba. Además, estuvo Ale Venturo, quien está próxima a dar a luz. ¡No, su juguete! ¡Saria! ¡No, su juguete! ¡No, su juguete! ¡A ver! ¡No, su juguete! ¡Guau! ¡Para bañarse, la bañita! ¡A ver, mira! ¿Qué es eso? ¡Qué hermoso juguete! ¡Esaria! ¡No, su juguete! ¡No, su juguete! ¡No, su juguete! ¡A ver! ¡No, su juguete! Las hijas del Gato Cuba y Ale Venturo abrieron con mucha emoción los regalos por Navidad. ¡Muy amor! ¡Eso! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Party! Por su parte, Melisa Paredes compartió la noche de Navidad con su madre y su pareja Antonia Aranda. ¡Ay, allá de mi sueguita! Una delicia nos está haciendo. ¡Macho, qué rica! ¡Oh, por Dios! ¡Paso, macho! Luego de la cena, la pequeña habría regresado con su madre para seguir abriendo sus regalos con su familia materna. El 2022 fue un año difícil para Melisa Paredes y Rodrigo Cuba, quienes perdieron la... Bueno, luego de estas imágenes nos vamos a hacer el corte comercial siempre también agradeciendo a los amigos de Óptica Chimbote en Galvez, Tercera Cuadra. Visita Óptica Chimbote del Dr. Paul Pérez Mendieta. Un saludo para toda la gente de Óptica Chimbote en Galvez, Tercera Cuadra. Y también, como no, agradecer también a los amigos de Asia Javier y Maxi que tiene de todo en juguetería. Asia Javier y Maxi, recuerden que tiene de todo en juguetes, también artefactos electrodomésticos, toda una variedad en productos, en artefactos, Asia Javier y Maxi y la Tercera Cuadra de Elías Aguirre. Agradecer también a los amigos de El Salón del Mueble, El Salón del Mueble que continúa con su gran campaña, sí, sí, continúa con súper descuentos El Salón del Mueble en Bolognesi, Cuadra 6 y también en la primera cuadra de Elías Aguirre. Visita El Salón del Mueble. Si vas del parte del programa Divertirse, tiene súper descuentos, hasta el 50% de descuento en El Salón del Mueble. También agradecer a los amigos de Link's Food, saludos para toda la gente de Link's Food en donde usted saborea diferentes potajes, postres, el menú light, espectacular, las cremoladas, visitando Link's Food que está ubicado junto a Restaurante Las Flores y junto a Restaurante Las Flores ahí pueden encontrar ustedes a Link's Food, calidad total como siempre, a Link's Food. Y si quieren saborear de rico pollo a la brasa en pleno centro de Chimbote, vayan a Napo Chicken. Napo Chicken en su primer, segundo nivel y tercer nivel que pronto también estarán aperturando en la cuadra 5 de Espinar. Cuadra 5 de Espinar pueden visitar ahí Napo Chicken también en Avenida Pardo frente a la Plaza de Armas de Chimbote y en Nuevo Chimbote también está Napo Chicken en Avenida Pacífico siguen Avenida Pacífico ahí pueden ustedes saborear de un delicioso puño a la brasa de Napo Chicken. Vamos al corte comercial y luego venimos amigos con imágenes de lo que pasó en el gran sorteo de los amigos de Tiendas Twins con todas esas imágenes y mucho más retornamos luego de la pausa aquí en Alibartirse no se muevan regresamos. ¡Gracias! 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 Vive la magia de la Navidad visitando el Salón del Mueble contamos con modelos y diseños exclusivos en muebles juegos de comedor de 6 y 8 sillas vitrinas muebles de entretenimiento el Salón del Mueble directos de fábrica por su compra participa de nuestro gran sorteo de super canastas navideñas visítanos en Francisco Bolognesi 613 621 629 y en nuestro nuevo local en Girón Elías Aguirre 171 siempre con los mejores precios ¡Feliz Navidad! ¡Y un venturoso Año Nuevo! ¡Les desea el Salón del Mueble! Celebremos juntos la magia de la Navidad saboreando del más delicioso pollo a la brasa en Napo Chicken acompañado de sus crocantes papas fritas ensaladas cremas variadas bebidas Papá Noel llegó a Napo Chicken ven tú también con toda la familia y amigos y disfruta de estas fiestas en Napo Chicken pide ya tu servicio al 941 18 96 42 y al 943 77 62 88 visítanos en Girón Espinar 578 avenida pardo 374 y en avenida pacífico 370 nuevo chimbote felices fiestas de navidad y un próspero año nuevo les desea Napo Chicken la navidad es más rico visitando Napo Chicken feliz navidad como todos los años el mundo de los juguetes tienda hacia Javier y Maxi te trae los juguetes de moda en estas fiestas contamos con carritos a control remoto lindas muñecas en diferentes modelos y tamaños juegos didácticos playgos legos juegos de mesa lindos triciclos scooter la casita de la barbie fulbito de mano cochecitos pistolas tenemos a goxila dragón pterodáctilos metralleta skateboard sec de boxeo carrito de la barbie a control remoto pisos para niños sillas vibradoras gimnasio para bebés castillo para niñas cocina bota vapor carritos con sensor carros transformes dinosaurios baterías órganos musicales unicornio el mejor regalo en estas fiestas lo encuentras aquí en Asia Javier y Maxi visítanos en Jiromelías Aguirre 334 visita también nuestro facebook feliz navidad y un venturoso año nuevo visitando Asia Javier y Maxi navidad la navidad llegó a óptica Wilmer porque cuidamos tu salud visual en estas fiestas de navidad y año nuevo el mejor regalo lo encuentras aquí te ofrecemos lo más novedoso en cristales resinas cr39 anti-reflex policarbonato bifocales fotogray fotograo contamos con toda una variedad en monturas importadas y nacionales en diferentes modelos óptica Wilmer preparación de lentes de medida bajo prescripción médica con estricto control de calidad profesional óptica Wilmer visítanos en Giron Leóncio Prado 649 interior 1 informes al 043 409196 y al celular 948 599582 feliz navidad y un venturoso año 2023 son los sinceros deseos de óptica Wilmer es la navidad feliz navidad óptica Chimbote tiene para ti el 20% de descuento y por campaña navideña te ofrecemos medida de la vista computarizada descarte de carnosidad catarata glaucoma blue prote antirreflejo multifocales blue block amplio con tratamiento total óptica Chimbote con la atención del doctor Paul Pérez Mendieta contamos con monturas en marcas reconocidas carducci angelina bondone dax renoma pocasio seti beicubey lentes de contacto blando tórico y cosmético defiende tus ojos de los rayos de la luz solar blue block óptica Chimbote visítanos en nuestro nuevo local en avenida jose gálvez 334 que en esta navidad reine la paz y el amor en cada uno de sus hogares son los sinceros deseos de la familia de óptica Chimbote muchísimas gracias por la atención de vida les habla el profesor Ángel Arrasco director del colegio no escolarizado se van del medio de Chimbote disciplina respeto estudio mucho estudio para darles dos informaciones positivas la primera las matrículas 2023 ya se iniciaron en nuestro plantel para mayores de 18 años la secundaria se culmina en solo dos años con certificación validada por el ministerio de educación y bueno también un segundo grupo para los alumnos de 14 a 18 años en sus cuatro modalidades virtual a distancia presencial semi presencial precios módicos plana docente de primera calidad local céntrico y moderno con una totalidad física y psicológica totalmente asegurada reiteramos a la juventud chimotana estudiosa por cierto a que participen de las vacaciones útiles gratuitas del colegio Andrés B natación aprende a nadar con la experimentada profesora Olivia Chávez esto empieza el sábado 7 de enero vacaciones útiles feliz navidad en estas fiestas de navidad y año nuevo saborea del más rico pollo a la brasa el gigante con su riquísima papas fritas ensaladas cremas su encurtido de nabo variadas bebidas pollos a la brasa el gigante servicio delivery en chimbote al 928 53 53 68 34 en nuevo chimbote al 948 65 36 64 visítanos en José Balta 1065 urbanización 21 de abril y en Panamericana Norte nuevo chimbote en estas fiestas disfruta con toda la familia del más delicioso pollo a la brasa visitando el gigante pollos a la brasa el gigante les agradece a todos sus clientes y amigos por su preferencia deseándoles una feliz navidad y un próspero año nuevo feliz navidad feliz navidad prospero opinión ideas hono hono иск ¡Gracias! 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 Muy bien, seguimos aquí en A Divertirse y ahora vamos con imágenes de lo que compartimos con toda la gente de Nuevo Chimbote en el último fin de semana en el gran sorteo navideño que realizó los amigos de Tiendas Twins. Vamos con las imágenes, señor director, sobre el gran sorteo navideño de Tiendas Twins frente a la Plaza Mayor del Distrito Ecológico. Vamos a verlo adelante. Vamos porque hay 10 aumentos, así que mucha suerte a la gente que hizo, que compartió lógicamente la página de Twins, todo de importaciones. Ok, listo, entonces. Hemos mencionado hace un rato los nombres de las personas. Voy a agarrar ahí el premio, mi querida Elsa, Elsa. Ok. Un coche a control remoto nos indica. Un coche a control remoto. Por ahí debe estar Henry. El carro. El carro ya. Ahora sí, aquí hay que ir. Tenemos un regalito para niños y para niñas. Ahí está. El coche a control remoto. Y la muñeca. Ok, entonces se va a sortear un coche y una muñeca. El carrito que salía a control remoto. Y la muñeca. Ya, listo, la que tiene ahí la lista. Muy bien. El tercer número, ¿verdad? El tercer número, un nombre que salga. El segundo, listo. De parte de la gerencia va a ser el segundo ticket. El número 12 pertenece a... Vea por aquí. Vea por aquí. Vea por aquí. Rosana Arce. Rosana Arce. La primera ganadora. La primera ganadora. Guarda las palmas. La primera ganadora de las redes, ¿verdad? De las redes sociales. Si tú, Rosanita, está viendo la transmisión, vente, vente, porque... Vamos con el segundo ticket. Vamos con el segundo ticket y aquí va el ganador. Vamos con el segundo ticket y aquí va el ganador. Primer sorteo de toda la gente que está compartiendo. Sorteo. El segundo sorteo. El... Luis. Y ese 432. Ahí está. Es el ganador. Véngase para que se lleve su carro. Venga para que recoja su carro a control remoto. Y ahora, avisante, voy a mencionar el nombre y apellidos de la persona del 432. ¿Quién será? La persona afortunada. Henry. Ya ves que si era cierto, Swing está regalado. Y esta Swing está en contaciones. Cuando ya estamos bajo el sorteo entre las personas que compraron desde el día de apertura. Twins con importaciones. La gente sigue comprando por allá. La gente sigue llevando a seguirnos las juguetes. Ok, listo, entonces, vamos a ir con el sorteo. El tercer número es el ganador. El tercer número va a ser el ganador. Mucha suerte. Empezamos ya, Henry. Y eso lo llevará el día de hoy. Hay además también burbujas. Ahí viene con su líquido y toda la cosa. Punto no veintinueve. Con diez soles, Henry. Con diez soles. Y no les miento, ¿ah? Ahí está, Henry, ahí está. Ahí está. Seguirió la suerte, la suerte, la suerte. Se viene, entonces, López Valverde, Jaime David, es el ganador del scooter. Que cerca con su número de EMI para que lo confirmen y pueda retirarse. Claro. Puede venir, si viene por aquí cerca, repito, o si no, en el transcurso de los días, para que pueda reclamar su scooter. López Valverde, Jaime David, es el ganador. Ahí está. Muy bien. Ok, señores. Muy bien, ahí estamos con parte de las imágenes del sorteo navideño. Bueno, hubo diferentes premios, lógicamente. Un saludo para toda la gente de Tiendas Twins, que estuvo premiando también a sus clientes el día viernes. Fue ese... el sábado, perdón, el sábado, el sorteo navideño. Y vamos también con noticias locales. En esa oportunidad vamos con lo que pasó. Un perro píbul ataca a llama en la plaza 28 de julio de Chimbote. Tenemos aquí las imágenes. Vamos a verlo. Bueno, mínimo, si vas a sacar a tu perro píbul o a cualquier raza de perro, tienes que ponerle su bozal, pues, ¿no? Póngale su bozal. Hay mucha gente que se pasea por el centro de la ciudad con su píbul, saben que esos perros son de raza agresiva y los sacan sin bozal. Miren, en esta oportunidad no solamente a la llama, sino también a un niño. Dicen que había querido atacar este perro píbul. Esto fue, pues, en la plaza 28 de julio. Y vamos con el video, Vidal, que se ha hecho en las redes sociales. Un pequeño salva a su madre de caer. Miren, 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 ahí están las imágenes. Ahí están las imágenes. Miren la señora colgada. Ahí lo que pasa es que se había caído en la escalera, ¿no? Y el niño corre a ponerlo para que su mamá no se caiga, pone una altura tremenda, ¿no? Y el niño logra parar la escalera, logra parar la escalera para luego, pues, la mamá pueda bajar, ¿no? Normalmente. Bueno, pues, se volvió héroe, sin duda alguna, este pequeño. Estas imágenes se volvió miradas, lógicamente, también en las redes sociales. Y vamos ahora, señor director, con lo que está pasando también ya a nivel nacional, ¿no? Allá se vive también la fiesta de Año Nuevo, los muñecos. En esta oportunidad, ¿qué personaje quieren quemar este 31? Y también lo que se está ofreciendo para este Año Nuevo. Vamos a verlo adelante. Bigote, que nos va a mostrar un poco sobre... Tenemos los gorritos de Messi, ¿no? Tenemos los jaques, aquí tenemos los jaques. Tenemos los lentes, los gorros así, ¿no? Un Messi negro. Y tenemos así, como los gorritos de Mago. Tenemos los lentes. Tenemos los gorros de Michael Jackson. Los de Michael. Que son como las tradicionales, ya. El chinito, ¿no? Un chinito. El chinito, no. El vaquero, ¿no? El vaquero, ¿no? Y acá hay una variedad también de gorros, gorro chelero, todo, ¿no? Y por acá, los gorros cheleros le interesa a la gente que nos está viendo. Así es. ¿Cuánto están los gorritos cheleros? Aquí se suele. A ver, muéstranos por acá, amigo. El gorrito chelero, muéstrala ahí a la gente. El gorrito chelero, ¿la gente se lo lleva o no? Uso bastante, por cantidad, por docenas. Por docenas. ¿Y cómo se usa? Aquí tenemos uno, ¿eh? Ahí está. A ver, por acá. Dos modelos, dos modelos. Le falta una de la chela. Compra la chela nomás. Le falta la chela, dice la cervecita. Se colocan al costado. Ya, jefe, se la hace ahora. Se la hace ahora, dice más tardecito. Ahí está. Muchas gracias, maestros. Don Bigote. Están llevando para el campo de luna. Está lindo bastante. Bueno, la gente ya está preparando. Se parece el 31, sin duda alguna. Vamos ahora con otro video que se va a hacer viral, sin duda alguna. El Papá Noel de Tindas Twins le hace presente también a Gisela de que Papá Noel sí existe. Vamos a verlo adelante. Y en todo Perú, y sobre todo a ti, Gisela, Gisela, linda, Gisela, bella, Papá Noel sí existe. Mira aquí estoy. Aquí está, Papá Noel. Saludos a todos los niños del Perú. Y a usted, feliz, feliz Navidad, Gisela. Bueno, ahí está Papá Noel, ¿no? Haciéndole recordar cosas a Gisela que Papá Noel sí existe. Y estuvo presente en la noche buena, ¿no? En diferentes hogares. Ahí entregándole, dejando los regalos, dejando los regalos a los niños. Vamos ahora, vamos con lo de Brunela. Justamente Brunela Horna le dijo chismosa a este esposo. ¿Qué es lo que habría pasado aquí? Vamos a ver, adelante con las imágenes. Tú dijiste que Richard estaba en Qatar cuando nadie sabía. Pero yo te lo conté solamente a ti. Oye, no, no voy a aceptar. No me dijiste que era secreto. Pero es como que tú me cuentas algo de Julián y yo lo diga públicamente. Exacto. El set de América se prendió luego de que Janet Barbosa asegurara que la más chismosa del programa es Etel Pozo. Luego de recordar cómo echó a Richard Acuña y revelara que se fue a Qatar. Y las rulitos Janet dice que la más chismosa es Etel Pozo. Tú dijiste que Richard estaba en Qatar cuando nadie sabía. Ante tremenda acusación la hija de la ceñito estalló y es que al parecer se sintió ofendida por esas acusaciones. Como vemos, la esposa de Julián Alexander intentó justificar sus palabras e incluso mencionó que eso no era ningún secreto. Pero Brune no se quedaría de brazos cruzados y reaccionó así. No fue secreto. No me dijiste que era secreto. Pero es como que tú me cuentas algo de Julián y yo lo diga públicamente. Exacto. Para meter más leña al fuego, Edson Davila recordó que fue Brune quien reveló que Etel se casaría en Pachacamac. ¿Tú contaste lo de Pachacamac? Exacto. ¿De la boda? Se me salió nada más. Fue sin querer. Yo sí creo que Etel es la más chismosa del grupo. No, no, no. Y me gusta el chismosa señora. Ay, ay, ay. Menos mal y no le gusta el chimichimi a la hija de Gise. Curiosamente para poder desviar el tema, la ojiverde le pasó la posta a su productor. ¿Qué tal señores? Le dijo chismosa a su jefa. Ay, ay, ay. Vámonos ahora con lo de Brunela, que al parecer habría pasado la Navidad con su familia, pero no con Richard Acuña. Lo pasaron lejos. Vamos con la nota, adelante. La época de amor logró juntar a muchas familias de la farándula peruana y parejas que se unieron luego de la medianoche. Pero todo parece apuntar que este no fue el caso de Brunela Horna y Richard Acuña. Esta era la verdadera receta de la ensalada de mi abuela. Miren, estas tres ensaladas siempre las hacía. Esta es mi favorita. Las redes sociales delataron a la pareja. Brunela Horna compartió con su familia y mostró los preparativos antes de la cena navideña, pero sin rastros de Richard Acuña por ningún lado. Nosotros comemos siempre tarde, así que recién están poniendo en la mesa y algo así clásico, típico en mi casa son las empanadas de globo. ¿Empanadas de globo o de globo? De globo. Por su parte, el hijo de César Acuña también se encargó de subir historias en redes y en ninguna aparece su eterna novia, dejando a sus fans con la boca abierta y los rumores sobre un presunto distanciamiento. Ya está el palito. Listo. ¿Qué por acá lo están haciendo? Cuida de manzana, qué rico. Recordemos que la parejita se casará este 2023 y hay rumores de que contraerán matrimonio en enero, ya que no pueden postergar demasiado tiempo a los proveedores contratados. Una novia, mi amigo. Sí, es cierto, eso es cierto. O sea, puedes postergar tu boda, pero no mucho, ¿no? En este caso, posiblemente, posiblemente sea en el mes de enero, ya pues a lo mucho en febrero, de repente se casan por el día los enamorados, puede ser también, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar, vamos a esperar, ¿qué pasa? Ya estamos llegando a la parte final, siempre agradeciendo a todos nuestros televidentes, a toda la gente, también Marcas Auspiciadoras, gracias a los Amigos de Pueyos, a la Brasa del Gigante, al Andrés Bello también. Recuerden que pueden terminar su secundaria en corto tiempo estudiando en el Andrés Bello, a Tiendas Bravos, gracias, Tiendas Bravos, de todo en ropa para caballeros. Algo muy interesante, Tiendas Bravos está requiriendo de chicos, chicos y chicas para atención al público. Si quieren trabajar, pueden ir a la cuadra 7 de Leóncio Prado, Tiendas Bravos, ahí está el logo, identifíquense ahí con el logo para que puedan trabajar, ¿eh? Bueno, no vamos, se quedan con la programación de Leal Televisión, gracias a todas nuestras Marcas Auspiciadoras, gracias a toda la gente, a todos nuestros amigos que siempre nos acompañan, se quedan con la programación de Leal, viene a la sede de la tarde, Chimbote hace noticia, por nuestra parte, gracias, mañana estamos 5 de la tarde, como siempre, con toda la nota del espectáculo y las noticias aquí en A Divertirse, chau, chau. Hc Producciones presentó A Divertirse A Divertirse Llegó, gracias a la auspicio de